Hola que tal, voy a mostraros brevemente como funciona el programa de los diplomas para eso tenemos primeramente que ejecutarlo una vez abierto, lo primero que tenemos que hacer es crear un grupo voy a poner aquí, yo que sé, primero a continuación tenemos que añadir los alumnos porque podemos tener aquí un montón de alumnos y asignarle a cada uno un diploma diferente o a todos el mismo, lo que queramos le damos a añadir, voy a poner por ejemplo un nombre vasco, vamos Pepe García Montero aquí tutor, voy a ponerme a mi mismo, Antonio Sánchez León centro, pues Juan de Palafox localidad, citero, fecha, por el día que estemos hoy, ¿no? 8 aquí podemos poner la fecha que tendrá el diploma, no tiene por qué ser la fecha de hoy y ya está, y el diploma que le vamos a asignar, pues yo que sé, este mismo, de lectura le damos a aceptar, añadimos un segundo mariquilla la pelada utilizamos el signo igual para no tener que volver a escribir lo mismo en los mismos campos le damos a aceptar y ya tenemos dos alumnos introducidos a continuación guardamos el grupo y nos vamos al gesto de plantilla esta parte en realidad es opcional directamente ya podríamos venirnos aquí y ya tenemos nuestros diplomas hechos y ya no tendríamos que hacer absolutamente más nada eso sí si queremos modificar alguno de los diplomas entonces sí que nos podemos venir aquí al gesto de plantilla y decir bueno, pues quiero modificar este diploma que tengo aquí pues para eso le doy a editar diploma y digo a ver voy a cambiar no sé, esta foto esta foto de libro voy a buscar una foto de libro una imagen de libro libro imágenes voy a poner esto mismo o esta mismo esta que es más bonita vamos allá mirad podemos coger la ruta y directamente utilizarla en el programa si le picamos aquí veis en este este cuadro aquí este cajetín aquí podemos pegar la ruta una pequeña triquiñuela para no tener que descargar la imagen y luego subirla y le tenemos que cambiar el nombre al diploma porque si no tendríamos dos diplomas repetidos titulados de la misma manera entonces pues por ejemplo voy a poner mejor lectura niño pero dos y ya está lo guardamos y aquí debajo pues nos aparecería nuestro diploma eso sí tenemos que elegir ahora el nuevo diploma y asignárselo al niño correspondiente en vez de mejor lectura niño ahora tendríamos que elegir mejor lectura dos y darle a aceptar ahora nos venimos aquí a vista previa veis y ya tenemos modificado nuestro diploma pero ya os digo esto sería opcional si a nosotros nos da igual elegir uno de estos diplomas que ya están hechos pues lo elegimos le damos aquí crear pdf para imprimir generamos nuestro pdf y lo imprimimos y punto ¿qué más se podría hacer? por profundizar un poco si este diploma que acabamos de hacer quisiéramos por ejemplo a ver ¿cómo ha salido? vamos a ver vamos a ver cómo ha salido ¿qué podríamos modificar aquí? a ver podríamos modificar pues por ejemplo disminuir un poquito el tamaño del texto o esto el el nombre del colegio que aparezca un poco más centrado pero eso ya son finuras si queremos modificar la plantilla la plantilla del diploma tenemos que irnos aquí a editar diploma y en la maquetación tenemos que elegir la plantilla 1 que es la que usa este diploma y editarla aquí por ejemplo pues porque no hemos puesto fotos pero se podría poner incluso una foto aquí pero bueno vamos a ir a lo que vamos a modificar que hemos dicho que es el texto un poco más pequeño en vez de 40 vamos a poner 36 y esto que esté un poco más centrado ahí incluso le vamos a quitar ese aro negro que ahora que me fijo no está muy bonito el color del trazo sin color de trazo ya está y guardamos la plantilla y ya está ya tendríamos vamos a guardar ya tendríamos nuestra nuestra nuestro diploma modificado con la letra un poco más pequeña y bueno aquí no sale porque habría que darle a generar pero Juan de Palafos quizás habría que ponerlo un poquito más a la izquierda pero bueno y lo último que habría que hacer pues sería generar PDF y LSVG que es para editarlo ya con el programa InScape vamos a guardarlo en el escritorio mismo y aquí ya tendríamos los dos diplomas generado listo para imprimir y modificado bueno espero que que con este video tutorial lo sea más sencillo hacer la actividad venga un saludo hasta luego un saludo